¿Si? ¿Quintena de Santa? Flipa, chaval, el tren diésel Este me recuerda a Túnez Hostia, no me hables de Túnez cuando me querían meter en un puto tren con gallinas ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes algún problema con las gallinas, tú? Pues que me estoy atando tres putos pueblos, tío ¿Si? Janko, Janko Podemos coger ese e ir a Janko, tío Me ha ganado tus penteobles con la gente O sea, me quedé sin pasta en el cajero del resort